Leandro, ¿cómo fue el gol? Porque entraste y literalmente la primera pelota que te tocó tocar fue adentro. Sí, bueno, bienvenido sea cuando en lo personal estamos con esa fortuna, bienvenido sea. Bueno, trataremos de alargarlo lo más que se pueda. La verdad que bien, contento y bueno, hay que seguir trabajando. Es una alegría en lo personal, pero en lo grupal no termina de ser una alegría completa por el resultado y por los puntos que tiene Independiente y cómo está la tabla futuro. Obviamente que no, sabemos lo que es Independiente, todo lo que representa y todo lo que tiene que jugar tiene que estar siempre compitiendo. Lamentablemente se nos viene negando un poco el resultado, pero bueno, también hay que quedarse que el equipo vino, se plantó a ser un rival complicado, que viene con una forma de jugar ya desde hace mucho tiempo. Hay que irse con eso, también hay que mirar el medio vaso lleno, como se dice, y saber de que esto va cada partido, el equipo va mostrando cosas muy buenas. Entonces, bueno, hay que seguir creyendo en lo que pide el técnico, seguir creyendo en estos jugadores porque van a llegar cosas más que positivas. Físicamente, ¿cómo estabas? ¿Por el desgaste de los últimos partidos y porque te ha tocado hacer un trabajo bastante físico? No, bien, bien, la verdad que estaba bien. El técnico decidió sacarme y que empezara desde el banco, así que bueno, son decisiones del técnico. Gracias. De nada.